Módulo académico de aprendizaje Probabilidades Este módulo académico de aprendizaje busca promover las competencias necesarias para realizar dentro de un contexto organizacional el análisis de situaciones que pueden ser abordadas a partir de la aplicación de saberes relacionados con el cálculo de probabilidades. Así pues, para adquirir las competencias que se plantean en el presente módulo, se acudirán a casos reales que se estudiarán o desarrollarán a lo largo de tres unidades de aprendizaje. Además, se resolverán situaciones problema presente en los procesos organizacionales a partir del cálculo de probabilidades. Asimismo, se abordarán los elementos básicos que serán determinantes en el desarrollo del módulo, como los experimentos aleatorios, el espacio muestral, los eventos, el teorema de la probabilidad total, las técnicas de conteo, entre otros asuntos.